Las monedas más rápidas y baratas del mercado en IGBAU En menos de dos minutos son tuyas Compra ya que se vienen los totis y... Y si se vienen los totis, se vienen una época muy importante en el FIFA Sí, 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 lo prometido es deuda Muy buenas a todos chales y bienvenidos un día más a mi canal Y aquí estamos con el equipo del anterior vídeo ¿Os acordáis, no? Yo no sé si me acuerdo, pero casi me ahogo En el anterior vídeo hicimos un VlogFoodDraft Y salió esta maravilla Mirad qué equipazo, por favor, mirad qué equipazo Pues como digo, os dije que la subiría Y no estamos en la primera ronda, na, 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 na Estamos en semis y vamos a jugar las semis y vamos a llegar a la final Porque sí, porque hay que ganar las semis por huevos Y una vez lleguemos a la final, la ganaremos O eso espero, ya, vamos a jugar ya Que tengo ganas, mirad, mirad qué delantera una leyenda Slata Man of the Match De Bruin por una banda De Sterling por otra Y... y... Portero Record Breaker Esto es una maravilla Vamos allá, chavales Vamos a ganar Vamos a darle por culo a este Guiri ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me gustan los cinco defensas Menos a Aubameyang ¿Vale? Bien, controlado Mira, 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 mira Slata Míralo como la toca Ahí está Libra, Slata Abre Uh, Payet Míralo caña Mira, mira, Inzaghi ¡Mira, Inzaghi! Me cago en tu prima, Inzaghi Dale más caña, tío Oh Es Nerblazing Con este no, con este sí Con este sí Slata en Ibra, Hemovet Oh, oh, oh Oh Señor Ibra Podemos hacer... Opa No, 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 no Bien Vamos Quitársela Quitársela, no No, no Me cago en tu puta madre A Aubameyang Venga Uno a cero Perdiendo Eh, Emma Vamos Esto no puede ser, eh Esto no puede ser Esto no puede ser Mira Slata, ahí a la guarra Venga, pelotazo Vamos Vamos, Ibra Tú no corres Así que me paro Y te peto Me paro Y te peto Me paro Y te... No te peto ¿O sí? No ¿Qué? ¿Por qué soy tan chupón, tío? Eh, 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 eh Roja Roja Roja, melenas Sácale una roja, ¿no? Una amarilla Puto, melenas Sterling Oh, 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 oh Oh, joder Qué suerte Qué suerte Qué suerte Ese era Ibra Eh, el que acabo de chutar Aunque no te lo creas Era Ibra Me cago en tu prima Ibra ¿Qué chute es ese? Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Eh, falta Falta, tío Uy, me ha petado Me ha petado Me ha petado Venga ya, tío Y todo lo que lo va a chutar Lo va a meter ¿O qué? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Perdiendo 2-0 Eh, falta No, 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 no O sea Amarilla Eh, eh, era Godín Venga, a la calle Godín Vaya mierda de árbitro Eso no era amarilla Pero bueno Me gusta Mira, mira, mira Amarilla clarísima Porque estaba mirando a Arbeloa O sea, si te miras a Arbeloa La has cagado Algo es algo Vamos perdiendo 2-0 Pero bueno Quién sabe Con uno menos Se puede remontar O no Pero, ¿quién tiene uno menos? ¿Yo o él? Buena, Zech Bien Perfecta Vamos, Payet Payet corre, ¿no? Joder, pero Alba corre más Mira la bala Pero tenemos a Debrin Aquí que se mete Se mete Debrin Se mete Debrin De, de, de ¿Qué pasa es ese, tío? Vamos, Payet Mira, mira, mira Inzaghi Eh, leyenda Demuestra que eres una leyenda Ay, ¿qué pasa es ese, leyenda? Mete Sterling Metele Sterling Metele Sterling Inzaghi Pipo Oh Debrin Salta, hijo Eh, falta ¿Y esa falta, árbitro? Venga, carapolla Eso no lo pita Oh No, 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 no No, 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 no Auba No No Toma, Paradón Vamos, vamos, vamos Hay tiempo, hay tiempo Vamos a darle a start Y vamos a hacer un par de cambios Porque Esto no me gusta Está solo Apolajor está solo Es solo, solo, solo Solo, sigue Sigue ¿Qué pasa es ese? ¿En serio, Apolajor? ¿Para eso te he metido? Yo quiero que lo hagas bien, eh No me jodas No, 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 no Si me la mete le he cagado Si me la mete le he cagado Este tío es bueno No hay nada más que hacer Es bueno, chavales Es más bueno que yo Y yo no soy el mejor del mundo Y si uno es más bueno que yo Pues pasa esto Que me gana con uno menos Que se la pare el portero Pero portero, tío Empieza el año como un loser 3-0, venga Vamos Al menos uno, ¿no? Al menos uno Al menos uno Mira que pase de mierda Y encima el portero Se la para Y el rebote A porner No, no, no va a entrar No va a entrar ¿Para qué? ¿Para qué va a entrar? No, si va a meter otro Va a meter otro Venga, mete otro Venga, mete el cuarto Venga, Robert el loser Vamos ahí Venga, vamos Fiesta Fiesta Viva, viva, viva Viva 4-0 ¿Qué? Guay, ¿no? Año nuevo Banco nuevo Para que luego digan que no subo derrotas al canal Es que tú siempre solo subes las victorias Pero es que siempre gano Pero si viene un Guiri que es más bueno que yo Pues me la mete Y si el portero es Dios Pues ya Y no tengo suerte Y es que esto es increíble, tío No me merezco el cuarto ¿Me merezco perder? Puede ser Pero un 4-0 Ni de broma Ah, por fin, un gol Lo que yo quisiera es meter ahora a 3 Porque lo puedo hacer ¿Lo puedo hacer? Se puede Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Corre Corre No, no Se puede No Se puede No se puede No se puede No, no, no Esto no puede ser Yo lo he intentado Os lo juro El portero Mala suerte Sé que no he merecido ganar A lo mejor No, no, no he merecido ganar Pero Mira, mira, mira El doble de tiros Que sé que a lo mejor no quiere decir nada Pero habéis visto el partido Y he tenido mucha mala suerte Y que es un 4-1 engañoso Espero que os haya gustado el vídeo Lo siento por no llegar a la final Lo he intentado A lo mejor año nuevo Manco nuevo No sé A lo mejor me he convertido en manco ahora de repente Pero bueno Vamos a abrir el premio Espero que os haya gustado Dejar un like Comentar abajo Todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis Imagínate ahora que me sale algo tocho Como un... Cristiano Ronaldo Bueno, chavales Con este nos vamos Un saludo Y nos vemos Con... Sobres De 50.000 Y tengo 100.000 monedas ¿Qué se puede hacer aquí? Abrir los sobres ¡Venga! Vamos a tirar la casa por la ventana Venga, dame algo bueno Que me lo merezco Me lo merezco Bertongue 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 Depay Bueno, Depay Depay Vamos Con el último sobre Y ahora sí que sí Un saludo Y nos vemos Con James ¡Vamos! Aunque no sé por qué celebro Porque creo que James No vale nada Vamos a ver ¿Qué vale James? 30.000 Algo es algo Algo es algo, chavales Nos vemos con James Un saludo Y nos vemos Ya, sí que sí Lo he dicho ya tres veces ¿Esto qué es? Vete ya, Robert Vete ya, vete ya Ya me voy Ya me voy ¿Veo? Ah sí que sí